La fe en la resurrección final que ya nos ha ganado para nosotros como primicia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor es lo que nos permite celebrar no solamente las Eucaristías cotidianas que es un memorial de la muerte y la resurrección del Señor actualizado para nosotros sino con mayor razón cuando nos reunimos para orar por un hermano difunto un hermano que ha fallecido, el que ha sido llamado por el Señor a cumplir esa meta para la que todos estamos invitados de la vida eterna por eso en la fe nos reunimos para celebrar este primer aniversario de la Pascua personal del señor Víctor Manuel López Forero Arzobispo Emérito de Bucaramanga por quien hacemos especialmente esta celebración y naturalmente el sello fundamental cuando celebramos la Eucaristía por los difuntos es el de la esperanza, la esperanza en esperanza caminamos porque el Señor nos ha prometido esa vida futura, dichosa, eterna en virtud, decía, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por eso toda nuestra vida está cifrada en esta virtud teologal de la esperanza acompañada con la fe y con la caridad ustedes saben, queridos hermanos y hermanas que estamos invitados en este tiempo por el Santo Padre a celebrar el jubileo el próximo año 2025 y así ha querido que fuera el énfasis peregrinos de esperanza y por eso en ese camino, en esa peregrinación de esperanza nos preparamos todos para ese gran jubileo la esperanza es una virtud que en medio de las virtudes que recibimos del Señor en el Evangelio cobra una, diríamos, un protagonismo especial en estos tiempos porque hay muchas pruebas que han estado viviendo en la humanidad, ¿cierto? de todo orden pasó la pandemia, sus consecuencias, las guerras y a veces empieza un pesimismo seguramente en las personas que a donde llegaremos con tantas dificultades tantas tragedias y por eso que importante es poner en primer lugar como lo ha dicho el Santo Padre de que para nosotros los creyentes nos mueve siempre en este peregrinar en la vida la virtud de la esperanza porque Dios cumple siempre lo que ha prometido y nos acompaña siempre el buen Pastor que nos acompaña siempre porque ha dado la vida por nosotros y Él es incondicional con nosotros entonces como es importante revivir en este momento esa virtud de la esperanza y por eso el jubileo del próximo año será una gran oportunidad para toda la Iglesia y para toda la humanidad de decir tendremos tiempos mejores indudablemente pasando habiendo pasado por pruebas como siempre pasamos todos en la vida personal en la vida familiar la vida de la Iglesia la humanidad que pasa por pruebas pero son pruebas desde el punto de vista de Dios para madurar para aprovechar las crisis y seguir adelante cumpliendo la misión que el Señor nos encomienda podemos decir en términos coloquiales como se habla cuando de la web y estas cosas estamos en modo esperanza tanto la Iglesia como la humanidad la palabra de Dios que acabamos de proclamar justamente ratifica para nosotros esto esta promesa del Señor de la esperar en Él siempre el texto del libro de Isaías que hemos proclamado tantos años antes de la venida del Mesías se decía en función de ese Mesías naturalmente el Señor promete que vendrá un momento en que hay que preparar una fiesta una gran fiesta donde se servirán dice platillos suculentos para todos los pueblos es necesario dice Isaías de parte del Señor levantar el rostro dejar la pesadumbre hay que hacer una fiesta porque Dios mismo viene a arrancar dice a destruir la muerte para siempre viene a destruir la muerte para siempre por una parte Dios mismo y Él mismo enjugará las lágrimas de todos los rostros entonces fijémonos que desde entonces el Señor hace esa promesa de destruir la muerte y consolar a toda persona que pueda sufrir a causa del pecado y de la muerte es esa promesa que el Señor cumplirá en el futuro vendrá a salvarnos personalmente esa promesa naturalmente se cumple en Jesús en el Señor en el Mesías en el Salvador que se presenta para nosotros y viene a nosotros como el buen pastor el pastor del rebaño ese salmo que hemos proclamado que siempre lo proclamamos con ocasión de las exequias y en ocasiones de dificultad o de dolor o de retos el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sostienen es parte de esa misma promesa que hace el Señor que en medio de las vicisitudes de la vida que tenemos en este camino de esperanza que tenemos que llevar el Señor está siempre presente y está presente para aliviar para escuchar para enjugar las lágrimas de los ojos para consolar y para llevar siempre adelante y este salmo culmina precisamente con esa ratificación de una esperanza permanente no una ilusión la ilusión puede traer una desilusión porque es un deseo que a veces se cumple a veces no se cumple la esperanza no es la ilusión es la esperanza se cumple porque es promesa de Dios siempre se cumple pasando muchas veces por dificultades pero siempre se cumple termina el salmo precisamente afirmando esa esperanza tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término la eternidad por años sin término una esperanza una promesa que se cumple y que no pasa hasta que sea cumplida y ya en Jesús el buen pastor que ejerce su diríamos su misión su ministerio entre nosotros lo escuchamos en este texto del evangelio en todos los textos del evangelio vemos la acción misericordiosa cercana de ese buen pastor que está cumpliendo la voluntad de su padre que lo envió en la cercanía a nosotros para ser siempre esa fuente permanente de esperanza y para cumplir esa promesa de redención de vencer el pecado y la muerte y el Señor sabemos lo hace dando su propia vida por nosotros muriendo en la cruz redimiendonos en la cruz pero resucitando triunfante y abriéndonos por tanto ese camino de esperanza a toda la humanidad en este texto del evangelio que acabamos de leer Jesús precisamente le dice y le recuerda a sus discípulos en esos momentos en que él va con ellos instruyéndolos preparándolos para ese futuro que tiene que ser de esperanza también para ellos y para que lo transmitan en su predicación y en su testimonio ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado el Señor siempre habló de esa hora la hora de la glorificación no dice la hora en que me matan y se acaba todo es la hora de su gloria porque la hora de su gloria es la hora de la cruz la hora en que él viene a cumplir dando su propia vida hasta la última gota de su sangre en la cruz para redimirnos a todos del pecado y de la muerte que prometió y para llevarnos y abrirnos todos la vida con mayúsculas la vida de la resurrección porque él resucita triunfante entonces él dice ha llegado esa hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado y hace una hermosa comparación que podemos fácilmente entender como es la pedagogía de Jesús colocándolo de la vida de la agricultura el grano de trigo el granito de trigo dice si el grano de trigo no se siembra en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto nosotros sabemos que cualquier semilla que sembremos esa semilla se sacrifica muere el cotiledón si es un frijolito muere el cotiledón cierto pero de ahí alimenta la vida que lleva por dentro el germen muere ese ese grano de trigo pero sale de ahí la vida y el Señor compara precisamente la vida nuestra la vida suya porque él murió también por nosotros y nos trajo la vida en la resurrección pero pide que nosotros si lo seguimos a él pensemos que esa es el sentido de la vida morir a nosotros mismos al egoísmo a todo lo que es los signos que alimentan el pecado y la muerte para que muriendo a nosotros mismos germinando la vida que él nos dio para poner al servicio de los demás podamos encontrar el verdadero sentido de la vida y gozar de la promesa de la resurrección y por eso él mismo dice que el que se ama a sí mismo o sea el que se centra en sí mismo se pierde pero el que se dice aborrece es decir el que rechaza su propio egoísmo su idolatría su propio yo en este mundo y se entrega su vida lo que es lo que tiene por amor a Dios y por los demás entonces se asegura la vida eterna la vocación nuestra en el seguimiento de Jesús es esa Jesús como el grano de trigo da su vida muere por nosotros y nos da la vida la vida eterna nosotros siguiendo al Señor entregando nuestra propia vida los dones que nos ha dado tantos dones a cada uno según la diferente condición y colocada esos dones al servicio de los demás pues adquirimos la vida eterna también en el Señor y además ese dar la vida como lo hizo Jesús y como nos pide darla a nosotros tiene una palabra en la que se se concreta y es el servicio en el servicio de cada día de cada momento para ejercer la caridad para ejercer el amor concreto a los hermanos es el modo concreto como damos la vida nosotros por los demás a cada uno de nosotros el Señor nos da diferentes carismas el carisma de los laicos el carisma de los religiosos el carisma de los sacerotos y el carisma del obispo son distintos pero todos están dirigidos hacia la misma meta son distintos pero todos para la santidad para dar la vida por los demás cada uno de nosotros de acuerdo al carisma que el Señor nos ha dado tenemos que empeñarnos en el servicio a los demás esa es la clave de la vida esa es la clave de dar la vida y es la clave para lograr la vida con mayúscula la resurrección por eso el Señor dice que donde esté yo estará también mi servidor el Señor resucita triunfante va al cielo quedándose con nosotros pero va a la derecha del Padre y nos invita invita a sus servidores a donde Él estará porque su ejemplo fue el servicio donde está donde está el que me sirve el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté esté también mi servidor el Señor está en la gloria de su Padre y allá quiere que estemos todos participando de esa gloria en la eternidad y el que me sirve será honrado por mi Padre pensemos queridos hermanos y hermanas por tanto en lo que significa la vida el servicio de cada uno de nosotros y pensemos en lo que ha constituido la vida el servicio del carisma de Monseñor Víctor Manuel López llamado a la vida por el Señor a través de sus padres pero llamado un día a asumir su condición de cristiano de hijo de Dios por el bautismo arranca toda esa historia de salvación propia por la que el Señor lo llamó pero después lo llama también a ejercer el sacerdocio y el episcopado y en esa condición de acuerdo con los dones propios del Señor con su cooperación a la gracia de Dios a su fortaleza realizó un ministerio en servicio de esta y otras iglesias particulares y otros oficios y encargos que el Señor le encargó a través de la iglesia por eso hoy nosotros nos reunimos para dar gracias a Dios por su vida por su ministerio pedir al Señor que haga fecunda todo lo que Él pudo realizar en el nombre en su nombre y bajo su autoridad porque actuamos en el nombre del Señor y que todo lo que está escrito especialmente en el libro de la vida que es donde quedan todas las cosas es en el libro de la vida pues sea el testimonio ante el Señor que todo lo sabe todo lo conoce y que es quien nos recibe amorosamente que todo lo que está escrito en el libro de la vida sea siempre para la gloria de Dios y para la salvación de todas las personas a quien Él pudo servir a través de su ministerio como somos pecadores confiamos siempre en la misericordia de Dios y por eso oramos por el eterno descanso de Monseñor y para que en su misericordia le perdone las fallas que ha tenido en su vida que siempre recordamos como lo dice la plegaria eucarística cometido muchas veces más por fragilidad que por malicia y entonces de esa manera lo confiamos a esa misericordia del Señor y por eso ofrecemos tan especialmente esta Eucaristía que es redención que es vida que es promesa y de muerte y de resurrección de vida eterna con estos sentimientos queridos hermanos y hermanas continuemos nuestra celebración confiando siempre en la misericordia de Dios amén en la misericordia y de la misericordia